Buenas tardes a todos, señores diputados, honorables diputados, comisionados de esta comisión, compañeros, abogados, periodistas, público presente el día de hoy aquí. A mí me gustaría iniciar explicándoles un poco quién es Javier Caraballo. Quien les habla nació en Colón, de una familia de nueve hermanos, una familia humilde, donde se nos inculcó desde muy pequeño, por necesidad y por convicción, el trabajo como valor, el trabajo honesto. Quien les habla durante la mayoría de su vida, estamos hablando desde primaria hasta secundaria, tuvo que trabajar y estudiar. Y siempre se nos inculcó que el trabajo dignifica y que las cosas no valen por el precio, sino por cómo las obtienes. Que lo importante no es qué tienes, sino cómo lo obtienes. Durante los años de mi vida de estudio, por razones económicas, siempre estuve en el sector de la educación pública. O sea, me gradué en la Escuela República de Bolivia, en Colón, y finalmente en el Colegio Abel Bravo. Cuando ingresamos a la Facultad de Derecho, tuvimos que alternar los estudios con el trabajo. Y terminado nuestro paso por la Facultad de Derecho, dejamos nuestra alma mater educativa, la Facultad de Derecho, por una nueva alma mater, el Ministerio Público. Nosotros en 1997 nos graduamos como abogados y el primer trabajo que obtuvimos fue en el Ministerio Público. En ese tiempo en la Fiscalía de Drogas de Colón, donde iniciamos como Secretario Judicial. Posteriormente fuimos asistentes y así nos fuimos formando. Creo que pocos funcionarios del Ministerio Público han ocupado posiciones tan diversas dentro de una jurisdicción como tuve la oportunidad de ocupar. Yo he sido fiscal delegado especializado en drogas en Colón, en Cocleje, en Veraguas, en Herrera y Los Santos. Posteriormente fui nombrado fiscal superior especializado en drogas de Panamá. Posición que ejercimos durante siete años, no solo siendo el principal fiscal de drogas, sino el supervisor de todos los fiscales de drogas a nivel nacional. Con posterioridad ocupamos cargos como fiscal superior de criminalidad organizada, llevando algunos de los casos más sensitivos que pasaron en ese tiempo por el Ministerio Público. Y hace ya casi tres años somos el fiscal superior regional de Colón y Cunayala, donde no solo llevamos a cabo investigaciones, sino que supervisamos el actuar de todos los fiscales de la provincia de Colón. Le hacemos esta introducción porque quien se presenta hoy aquí a someterse al proceso de ratificación no es alguien que llega al Ministerio Público hoy ni que pretende llegar a conocer el Ministerio Público. Quien se presenta hoy aquí a la ratificación conoce la institución, la quiere y ha estado en todos y cada uno de los estadios diferentes de la institución. Hemos desde tomado indagatoria con una máquina Olimpia, como se hacía en el tiempo que yo tuve la oportunidad de ingresar al Ministerio Público, hasta a dirigir a los fiscales que hoy ejercen la bendita pública en el Ministerio Público. Es decir, hemos ejercido casi todos los puestos, los conocemos y por eso tenemos la capacidad de supervisarlos y ponderarlos. Igualmente, quien se presenta hoy a esta ratificación ha tenido la oportunidad de ejercer la acción penal desde posiciones altamente complejas en la institución, como fue la Fiscalía Primera de Drogas, donde no solo por la complejidad de los temas que se ven, sino por la capacidad de los grupos criminales, se vio abocado a ejercer una labor que, como siempre le decía a los funcionarios, no solo tenía que ser buena, sino que proyectarse y parecer como buena, además, pues constantemente éramos sometidos a escrutinio por parte de abogados, medios de comunicación y demás. Y después de siete años salimos de ese despacho a ocupar otros cargos con la tranquilidad de no haber dejado ningún tema sensitivo que pudiera perjudicarnos atrás. Hoy, como designado a la Procuraduría General de la Nación como suplente, tenemos la capacidad de decir que estamos dispuestos a asumir este reto que es extremadamente complejo con el conocimiento pleno de las cosas que hay que hacer en nuestra institución para mejorarla, con el conocimiento pleno de que con sus aciertos y errores es una institución que es de todos y que es responsabilidad de todos mejorarla y llevarla hacia el umbral que se merece. Yo no quiero agotarlos con nuestra exposición, lo que quiero concluir diciendo es que nuestra designación, a mi forma de ver, no es más que un reconocimiento a todos aquellos funcionarios de carrera del Ministerio Público serios, comprometidos, honestos y eficientes que día a día dan el todo por el todo por mejorar la institución y por hacer este país mejor. Gracias. Gracias.